Hola, soy Tony, el imperator osamado a nivel 200 de gremio, Darzol de Alma, y hoy estamos en el cementerio Huesos Posados del Archipelio de Burcania, en la posición menos 53-40, para hablar con Sepultura. Es un buen día para morirse. ¿Deseas hacer una reserva? Me quedan algunos panteones libres. Puedes esperar al último momento, pero una vez estés en el más allá, corres el riesgo de que te metan en la primera tumba que encuentren vacía, o peor aún, en una fosa común. ¿Sería una pena decirle adiós a un paraíso de comodidad por negligencia en vivo? Darle las gracias por preocuparse por tu futuro. Por favor, pero si es lo menos que puedo hacer. Es importante que los inquilinos se sientan cómodos aquí. Después de todo, cuando se instalan es para largo. Si vas a dar con un hueso duro de roer, mejor elegirlo antes para evitar decepciones. Preguntarle si ha habido profanación en el cementerio. Ya veo que te has informado bien. Desafortunadamente, esas cosas pasan. Lo vivo no son siempre seres muy frecuentables. La semana pasada varias lápidas fueron arrancadas de cuajo y luego las amontoraron en medio del cementerio. Más de un difunto ha tenido que revolverse en la tumba. He conseguido recolocar la mayor parte de los epitafios, pero tampoco dudas sobre los últimos. Preguntarle de dónde viene el problema. Pues me está costando un poco de cifrar las inscripciones. En fin, es que no era muy bueno en lectura en el colegio. Si coloco las lápidas al tumtum, puede que me equivoque y los espíritus repengativos me van a adormentar hasta la eternidad. Por no hablar de Kardestino, que va a acusarme de no hacer bien mi trabajo. Ya cuando lo hago bien, él piensa que me paso el día pensando en las musaragnas. Proponerle tu ayuda. Una proposición de este tipo te honra. Los muertos, como no tienen nada que perder, por lo general son más generosos que los que todavía respiran. Acepta tu oferta. Busca las sepulturas a las que le falten los epitafios. Te he apuntado su ubicación. Acuérdate bien de la información que leerás en las tumbas. El nombre del difunto, la fecha de la muerte, todo puede tener importancia. Vuelve a verme. Luego intentaremos juntos devolverle a cada uno una lápida que le pertenece. Explorar el cementerio para descifrar las inscripciones. Nos ha dado la nueva misión, la técnica de las placas. Muchas tumbas han sido profanadas. Ciertas lápidas ya no están en las sepulturas que les corresponden. El guarda del cementerio no sabe leer, así que no puede recolocarlas él solo. Ayúdalo a luchar contra el mal del alfabetismo. Devuélvele la línea de los difuntos. Y bueno, aprovecha para pedirle una mostrilla a cambio. Y hay seis tumbas. Hay que leer su inscripción. Premio de la prueba. 3.250.000 puntos de experiencia. Vamos allá. Somos en la posición menos 55, 41. Encontramos aquí unas tumbas. La inscripción, Fribe Buffet. Y la segunda tumba, Rosauro GT. Y se actualizan la misión técnica de las placas. Vamos hacia arriba. De estas tres tumbas, pinchamos sobre la de la derecha. Joey Tribali. Vamos hacia la izquierda. De estas dos tumbas, pinchamos sobre la de la derecha, sobre la pequeñita. Chandeloso pin. Ahora, vamos hacia abajo. Y de estas tres, pinchamos sobre las dos chiquititas. Izquierda y derecha. Armónica Getter y Rechela Grill. Miramos que la misión se ha actualizado. Y vemos que nos pide volver a ver a Sepultura en la posición menos 53, 40. Vamos para allá. Ya en la posición de Sepultura. Hablamos con él. Y dice, has leído bien todas las inscripciones. En cuanto estén listos, te enseño la primera placa. Dime en qué tumba tengo que colocarla. Una vez que hayamos empezado, no te vayas por ahí a dar vueltecitas mientras estamos en plena reflexión. Sino que tendremos que volver a comenzar desde el principio. Decirle que quieres ver el epitafio. Mostrar la lápida. Leer la inscripción. Aquí ya hace una artista de excepción. Voy a los 30 años de afonía. Por los apuntes que tengo. Frisbee Buffet. De acuerdo. Toma esta lápida y ponla a un lado. Te enseño la siguiente. Decirle que quieres ver el próximo epitafio. Mostrar la lápida. Leer la inscripción. Aquí ya hace un seductor nacido bajo la protección de Jiva. Un marido celoso lo empujó a un cráter. Creemos que la de Yogi Triviani. De acuerdo. Toma esta lápida y ponla a un lado. Leer la lápida. Leer la inscripción. A nuestra hija bien amada, a su hermano, que también está enterrado, nos faltará aún más. Creemos que es a Mónica Gelter. De acuerdo. Toma esta lápida y ponla a un lado. Te enseño la siguiente. Decirle que quieres ver el próximo. Mostrar la lápida. Leer la inscripción. En este lugar reposa una persona enhumada bajo la mirada vidriosa de Brumairo. Si su muerte no fue inútil, nadie sabía lo que hacía en vida. Según lo que tengo apuntado. Creemos que es Chandeloso Ping. De acuerdo. Toma esta lápida y ponla a un lado. Te enseño la siguiente. Decirle que quieres ver el próximo epitafio. Mostrar la lápida. Leer la inscripción. Él dedicó su vida al estudio de los dragones antes de perder la razón por una extra historia de un sándwich. Creemos que es Rosauro Gelter. De acuerdo. Toma esta lápida y ponla a un lado. Te enseño la siguiente. Decirle que quieres ver el próximo epitafio. Mostrar la lápida. Leer la inscripción. Aquí reposa aquel que estuvo al servicio de todos. Los alabados sean los dioses para que este servicio también entre en el lote. Y creemos que es Rechela Grill. Vale. Pero este es el último epitafio. Ponlo con los otros. Resumo lo que me has dicho. Vuelve a darme las lápidas para verificarlas. Darle las lápidas. Yo diría que todo corresponde. Calivio. Con un poco de suerte los difuntos olvidarán el incidente. Y reservarán sus maldiciones post-mortem para otro. Mil gracias. Voy a guardar las lápidas en mi almacén. Con cuidado para no mezclarlas. No dudes en volver a verme si necesitas el gol o lo que sea. Pero no. Esperes a palmarle. Sacar un frasco vacío y pedirle una muestra. Para ese tipo de peticiones diríjate a mi abogado. Está enterrado aquí. Que estoy de broma. Dame eso. Puedes silbar un poquillo granuja. Ayudaría un poco a silbar una marcha fúnebre. Vemos que la misión ha sido cumplida. Terminamos la técnica de las placas. Nos recogemos la experiencia prometida. Seguimos investigando en Vulcania. Hasta luego.